Hola muchachos, vamos a empezar a hacer una instalación de HFC Me voy a empezar a equipar para poder instalar Les voy a mostrar desde un principio hasta el final para terminar una instalación de un internet de 500 MB Con 3DECO más un extensor Bueno, partiendo la mañana Vamos a empezar a equiparlos Vamos a empezar a equipar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi casco Yaco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Antiparo! ¡Suscríbete! los guantes los guantes me los voy a colocar ya casi subiéndolo al poste cuatear listo sonidos 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 ¡Suscríbete! No hay avenida acá, así que no voy a colocar conos, ni calles muy transitas. Ahí vamos a instalar la Casa Verde. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Baja el celular ahí un poquito. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Ahí estoy con mi guantecito. ¡Suscríbete! 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 ya ahora voy a tirar el cable para adentro ahora voy a tirar el cablecito me vengo a sacar el equipo fuerte me cuesta sacársela listo, después les voy a mostrar cómo termina la instalación interior de la casa cuando ya tenga listito les muestro los dos vídeos voy a empezar a hacer el cableado interior ahora voy a tirar el cableado interior